¡Suscríbete! Pero ya acaba. El maestro no empieza a reparar. En cuanto al uso. Si no se lo compare. No se lo comparte a casa. Pero si lo comparte a casa. No. Esco. No se lo comparte. Se lo comparte, se lo comparte con la salud. Pero hay una diferencia. Es un poco importante. Y un poco grande. Pero todo es importante para el curso. El curso aquí te ayudé para, bueno, no se dice en inglés, ground su mes. Después hay su mes, para su hobby, ya, entre 0 para 7 años, un muchachito suave. Para el grupo chiquito. Entonces, si no hay el guía necesario, ese hipo afecta para el resto de su vida. Que me, el grupo de, luego no se dice 4 para 8 años, también hay una estrategia, un acercamiento aparte. Entonces, si no hay un grupo de 9 para 3 años, que me da, es mucho, está así, a lo portar, también tengo grondos, o sea, hay un hecho chiquito. Está así, otro tipo de estrategia, que puede enfocar y concentrar. El joven, obviamente, en un estado, una fase de la vida, que no puede escoger, que no debe, tal vez, no puede escoger, sino, pero tiene otra vez, que no puede escoger, 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 que no puede escoger. Pues, está pensado ahí, el curso aquí. Naturalmente, ahora voy a llegar con mayor, nos está así, un, en mi vista, un test, es un test, un test chiquito, es una lista de preguntas con la situación, en la casa, en la casa, en la casa, en la casa. Escuel, casa, tiene un hobby, influencia arriba, y es mucho. Pues, acudí cercanos, llama 567-766-735-Florín, Sopaluna, o vota llama 789-2905 y nos te donaba tu suerte e información, pero ayúdame por venir cercanos. Bueno, ahora que es el momento para nos vamos a pasar un rato para Mercy y Boca Bay. Bueno, ahora que es la compañía de Design Essential, nos te van pasa, con esta miratura de buen producto aquí, de Boca Bay, es decir, nos te van pasa para laica, la botella, con agua de malcria, un dinos, gente grande, vamos a ver. Buenos días, mi ducha televidente, no estoy aquí, bec, me da un ducha y vacancias, me saco bastante de mi falta, pero no estoy aquí. Y no está aquí en el Salón, la botella, y no estoy bajando aquí, también un tratamiento, un corte, no estoy cambiando, dono nuestro modelo, ya un nuevo look, y también no estoy en los productos, no de Design Essential que no estoy bajando aquí, Y por una cosa que nos va a hacer, nos vamos a mirar ahora, que nos vamos a hacer con los modelos, nos vamos a promover y nos vamos a cortar, y después para nos vamos a seguir con todo lo que nos vamos a hacer con otro. Ahora que ustedes están mirando como están dando nuestro modelo de Aue, es que es un nuevo look completo. Nosotros decidimos que nos cortamos un modelo chiquito y completamente cambió para hacer nuestro modelo por luz nuevo, nuevo, neto, neto, completo, completo. Después, cuando nos cortamos un tratamiento y nos utilizamos el producto de Design Essentials. Primero, cuando nos cortamos un tratamiento, nos utilizamos el producto de Design Essentials. Este es un shampoo que me dice que es sulfate free y no contiene nada de sulfate. Especialmente para el tipo de cabello que está seco, cabello que está maltratado, para todo tipo de cabello y el shampoo que puedo usar. En nuestro modelo de Aue es un cabello cru, pero es un cabello con un tico seco y nosotros optamos para hacer el tratamiento aquí. Vamos a sacar el labo que está bien, saca todo el verde y todo el sushi. Y ahora, vamos a aplicar el 6-in-1 Reconstructive Conditioner. En este caso, el 6-in-1 es un tratamiento que contiene diferentes tipos de zetas. Para dar un brillo más bonito más. Nosotros aplicamos el completo en el cabello con un cuaxi. Y nosotros ponemos el bol de dryer para 20 minutos. Y así, el producto y el tratamiento para penetrar bien en el cabello. Para tener un resultado muy bueno. Después, cuando acabamos de sacar el bol de dryer. Y ahora, nosotros también, agua y cabello, saca todo el producto para el DJ. Se ha hecho el agua esencial para que hay un buen agua con suficiente agua. Y para nosotros, vamos a hacer un rap y cabello. Después, vamos a hacer un style. Pero para el rap y cabello, nosotros vamos a usar también de nuestra línea de Design Essential. Ahora, nosotros vamos a usar de la línea natural. Nosotros vamos a usar E-Curl Mousse. E Mousse aquí. Adoro que nuestro modelo es un cabello Tuntiki Curl. Esta aquí está la que cabello es un rap liso y bueno. Pero ahora, nosotros vamos a usar el cabello. Y nos metemos para que el rap queda liso y bonito. Para nosotros tener un modelo Nechi. Después, cuando acabamos de secar. Nosotros vamos a usar ahora que... Para nosotros vamos a usar el cabello de Tuntiki. Nosotros vamos a usar el cabello de Sprint. Y si me gusta el cielo, para mí, vamos a usar el cabello de Soft y Shiny. Nosotros vamos a usar el cabello de Design Essential. Aquí vamos a usar un cabello de Tuntiki. Y vamos a combinar juntos con los Sprints de Design Essential. Con los Formation Finishing Sprints. Aquí ahora vamos a usar el cabello de Tuntiki. y el color de la guan está muy bien y así es muy bien que la guanquilla para un simán, nuestro modelo de drum y lanta bonita, bonita, saben que su cabaña queda en el bosque. Un cosme que agrega a cerca me da bisa con design de diferentes tipos de mousse pero no se ve aquí en el evidente tiene tipo de esundía al monte, avocados y es especial para cabena opiseco y cabena encro y también tenemos la composición foaming, especialmente para wrap esta composición, foaming wrap lotion también está especial para todo tipo de cabaña para wrap el cabaña, especialmente cabaña en cortico ahora aquí vamos a ver si están mirando cómo está tan el cabaña, tiene su forma y así en el evidente nos vamos a mirando cómo bonito nuestro modelo, chau y aquí está con su nuevo look, aquí con bonita con unión y cara queda, aquí en el estudio cristalín también acaba de transformar la cara bonita, vamos a mirar cómo nice nuestro modelo también queda agua, así en el bosque mira cómo bonita nuestro modelo aquí está en el evidente, espero que les gustan lo que nos atrecen, agua para los bosques y otras semanas tengo más usando nuestros productos de design essential pero no olviden, aquí en el salón de la botella nos portan a abrir, para también bien cambiable look, llámanos LIE Trabosita 738-64-90, nos está guardando porque hay mucha amor para nos hacer algo también luce un look bonito chau chau, chau, de otro semana chau chau Laika, Laika con Nete y con Annette qué más te, Betty, qué más te qué más te, vosotros andas así al look chau, miren la botella y a mí también me decía mira, me decía Lourdes pero mira, aquí nos modelo su look acá me completo y el look cortico no está atenta gente no estoy bien, digo algo a algunos papás y no están bien, bueno, design essential naturalmente estaba de protagonista junto con la botella ¿verdad? me llama, poncita Laika con Nete y con la Bíblia ¿verdad? 738-64-90 738-64-90 738-64-90 va, vamos Trabosita, seca Laika me gusta y corte ahora y, ¿no? me ha hecho una de misa más grande en nuestra vida, no? y cabe cortico y para, no es bueno que, a mí me digo, voy negociando un poco la botella bueno, design essential voy a entrar en la agencia y voy a buscar una turba en la botella y supermercados siempre cubo que un informacion bobo llamanan también hayanana bofrey agencies entonces bobo como lo productor andan entonces la laica explicabu ahora boba y así bocabeyanan cuá estábom pa y por rusa pavo naturalmente bueno, la botella junto con bofrey agencies apresenta abue en la sección de cabello ahora aquí esta cabello bonita pero aquí con esta ingerida para nosotros mezclos y bonita y saludable Bamba Crystalline Kuta Aya en la Centrum Supermarket Awe nos está en la Centrum Supermarket y nos está baisarabu conosí con salada romano botabata sa con salada romano ta un verdura hubi saludable botabata sa con salada romano ta rico na vitamina C cuá ta contene hupe antioxidante y consecuentemente esta mascha bon mes contra dichrip botabata sa con salada romano ta mascha bon mes pa curación y cutis botabata sa con salada romano ta rico na vitamina pro A cu ta mascha bon mes pa buwowanan botabata sa con salada romano ta rico na vitamina cu ta hupe bon contra atrosclerosis botabata sa con salada romano está una excelente verdura para una dieta, obtenible aquí en el Centrum Supermarket. Caminando a comprar, siempre es un placer. Y nos estamos bien para el estudio. Bienvenidos, ¿qué pasamos a la Romana en el Centrum Supermarket? Trabajo las recetas de suculenta, pero no se sabe, mientras caminando tienen un poco, no tienen un reque. Queremos un estilo de salud saludable. Puedes comprar un poco y comprar otro tipo de salada que puedes encontrar. Vaya siempre, busco una salada romana y viva la salud. Un tiempo, anoche voy a casa, no comer pan, no comer arroz, no comer pasta. Comprar con la salada romana, solo para tener en mi casa. Puedes traer un ducho y salada, entonces no te voy a ver la gorda. No te voy a ver, no te voy a ver, no te voy a ver, no te voy a ver. No te voy a ver, no te voy a ver, no te voy a ver, no te voy a ver. No te voy a ver, no te voy a ver, no te voy a ver. ¡Gracias!